Bienvenido a Estudio de Paternidad, el laboratorio líder en pruebas de paternidad y estudios de ADN en América. En los últimos 20 años, nuestro equipo ha realizado exitosamente más de un millón de estudios de ADN en América, Europa y Oceanía. ¿Es usted el padre biológico de su hijo? ¿Tiene dudas sobre su paternidad? Nosotros le ofrecemos una solución segura y confidencial. Solo solicite un test de paternidad desde nuestro sitio web estudiodepaternidad.com. Luego de unos pocos días, usted recibirá por correo el kit para la toma de muestras de ADN. Siga las instrucciones y envíenos por correo las muestras para realizar el test en nuestro laboratorio certificado internacionalmente. Garantizamos resultados con una certeza del 99,99%. En unos pocos días, y de manera confidencial y segura, los resultados de su prueba de ADN estarán disponibles en nuestro sitio web. Solamente usted tendrá acceso. Estos resultados son muy importantes para usted y su familia. ¿Qué espera? Lo esperamos para servirlo. Ofrecemos soporte en español, inglés y francés.